Una intensa sobrevivencia, la inercia, la competencia Una intensa sobrevivencia, la inercia, la competencia Libertad y resistencia, mientras la ciudad se desarma Los rasguños de las paredes abran, caen las gotas de sudor y sangre Dan alarmas, la desesperación grita, no frenes Los trenes, las veredas, se esconden a rehenes Marca el paso, la urbe amarra el lazo Las cadenas te frenan mientras llenan el paso Vivimos, sentimos, construimos, seres vivos, servimos Esclavos siempre hemos sido, cuida tu espalda La mentira irá sobre tu sala, te corta las alas y te apuñalan Te miran como materia de producción Somos hormigas llenando el bolsillo del ricachón Traguen su mierda, la verdadera historia no es mercado El capital te divide y te tiene atado La bandera del estado, no es mi estado Que han estado de tu lado, si siempre son los mismos los que han ganado De esquina a esquina, solo se ven sombras Dominadas por la máquina que hoy día nos nombra El hombre no vive, solo se aferra y sobrevive El futuro se escribe con la mano que prohíbe Resiste, sobre esta selva criminal Donde te empujan, te obligan, te dicen como actuar Busca al andar, de parajar y en el mural Escribe, quiero mi libertad Una intensa sobrevivencia, en la inercia, la competencia Subtóxica ciudad de cárceles, encierra la esencia Resistencia y libertad contra la marea Una intensa sobrevivencia, en la inercia, la competencia Subtóxica ciudad de cárceles, encierra la esencia Resistencia y libertad contra la marea Los invitados por el tiempo, nos impusieron una realidad dibujada con sangre Contempló la hipocresía, construía con alevosía Como iglesias y murallas sobre la vida Cochinas ideologías, que nublan la vista Con signos y poesías, acciones infinitas Apolicía, política, polifuncional, estrofa Creadora, vomitiva y combativa, prosa, esposa La capacidad de reinventarnos y desprendernos De tanta mierda cultural, intentaron convencernos De que somos una pieza de un tablero de ajedrez Fabricado por las manos sucias del puto burgués No dejes que la realidad es controlada por el mercado del trabajo Te tiene asignado una función El servilismo enajenado de las masas que producen Contenta su propia esclavitud Nos conducen a la decadencia Ciudades y cárceles fueron creadas Pa' encerrar nuestras cabezas La vida entre rejas, la vida mercantilizada Comprada por el consumo y las tarjetas Endeudao, compramos la basura que nos enseñan La escuela nos domestica en la esclavitud moderna En la esclavitud moderna Una intensa sobrevivencia En la inercia, la competencia Sus tóxicas ciudades cárceles Encierra la esencia, resistencia y libertad contra la marea Una intensa sobrevivencia En la inercia, la competencia Sus tóxicas ciudades cárceles Encierra la esencia, resistencia y libertad contra la marea Soy un pez pequeño en una marea gigante Un balde medio de agua, una saga evidente El verde color de la flora, una hora asesinada en el tribunal Un parto de la perra democracia En la escapada con gracia De esta ladrona pero seductora aristocracia En la mafia que encarcela tu vida En la ruina llamada ciudad Estúpido dueño de verdad Cuantos hombres y cuantas visiones de realidad La historia de la explotación, la historia de la urbanidad Es humanidad enferma Unos dueños, otros siervos, que mierda Todo da vuelta, una salida sin puerta La vida entre rejas, mirada perpleja La palabra que viaja, pa' donde baja La seguridad del feudo, es la que atenta mi verbo Contra el pueblo, atemorizado y esclavo Contra el bravo, poder del estado Un boom, pap, entierra este esclavo Una intensa sobrevivencia En la inercia, la competencia Sus tóxicas ciudades cárceles Encierra la esencia, resistencia Y libertad contra la marea Una intensa sobrevivencia En la inercia, la competencia Sus tóxicas ciudades cárceles Encierra la esencia, resistencia Y libertad contra la marea Contra la marea Un boom, pap, entierra este esclavo 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 Gracias.